Sí. Ahora, mi origen es Xiamen, que está en la provincia de Fujian. Esta imagen no muestra mucho, pero cuando estuve allí este verano noté que muchos de los chinos que viven en el extranjero en el sudeste asiático son de la provincia de Fujian, así que veo muchas similitudes allí. Pero esta imagen no lo muestra. Cuando caminaba por allí, porque he estado en Malasia, Singapur y esos lugares, hay muchos chinos del sur, chinos de Fujian allí. Incluso la arquitectura muestra algunas similitudes. ¿Cómo fue tu viaje? Interesante. Fue muy interesante. Fui a una conferencia que encontré completamente poco interesante. Fue muy interesante ver Malasia y Kuala Lumpur. Y he estado allí antes. Interesante. Y conocí a mucha gente en Malasia que sigue mis programas. Y eso fue muy atractivo, muy encantador. Y muchos de ellos, por cierto, un número desproporcionado de ellos, noté, eran chinos. He visitado Malasia muchas veces cuando trabajaba para Ericsson. Noté que hay una influencia china bastante grande allí y tienen mucho su propia comunidad. Dentro de la comunidad hablan chino. Es muy parecido a China. Esa es mi impresión. Sí. Absolutamente. Esa fue también mi impresión. Y muy británico. Muy, 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 muy británico. Hasta el punto de que tienes a todos los sastres de Hong Kong que también se han establecido en KL para hacer trajes para ti. Que absolutamente tienen calidad de Savile Row, por lo que puedo ver. Hubo un sastre que me contactó y fui a su tienda. Y absolutamente calidad de Savile Row, aproximadamente una vigésima parte del precio. Quiero decir, en serio, si fueras allí, cubriría cómodamente el costo del vuelo y el hotel y terminarías con un guardarropa mucho mejor del que podrías permitirte en Londres. Esa es la verdad. Incluso podría hacerlo algún día. Sí. ¿Tienes que ir a comprarme algún día? Oh, absolutamente sí. Muy, muy elegante. Sastrería al estilo inglés de la vieja escuela, tengo que decir. Excepto que podrías hacerlo en seda, que es, por supuesto, algo que solo los chinos realmente saben hacer. Está bien. No hemos hablado desde la semana pasada, así que hay un montón de cosas que realmente quiero discutir contigo. Empecemos, aunque hay mucho sucediendo en el Medio Oriente con China porque están ocurriendo bastantes cosas allí. Una cosa que llamó mucho la atención en China es el enlace que te envié, el Plan de Navegación de Estados Unidos 2024. Se llama Plan de Navegación, pero supongo que básicamente es el plan naval, ¿verdad? El plan de la Marina de Salos Unidos para los próximos años. La razón por la que esto llamó la atención es por la jefa de operaciones navales. Creo que su nombre es Lisa Franchetti. Ella es la que estaba teniendo una reunión y durante esa reunión estaba sosteniendo este plan y hablando sobre la amenaza de China, etc. Ese video recibió mucha atención, así que lo busqué y encontré este plan. Allí se establece claramente que este plan de navegación de la Marina se dirige hacia dos fines estratégicos. La preparación para la posibilidad de una guerra con la República Popular China para 2027 y mejorar la ventaja a largo plazo de la Marina. Sí que está claramente establecido que se están preparando para guerra con China para 2027. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, estaba absolutamente horrorizado. Me alegra que me hayas enviado el documento porque voy a, si no te importa, compartirlo con varias personas que conozco, porque esto es un plan absoluto de guerra. No hay otra forma de verlo. Quiero decir, ya sabes, tenemos a todas estas personas que hablan de China como una gran amenaza para Estados Unidos. Hablamos de, bueno, no digo que él llegue tan lejos, pero hablamos del profesor Mearsheimer y sus opiniones la última vez que hablamos. Bueno, ya sabes, esto te dice quién está buscando una pelea aquí. Es Estados Unidos. No conozco ningún plan análogo de China para hacer algo como esto. Y por supuesto, no es solo, ya sabes, una aspiración. Quiero decir, lo que me sorprendió absolutamente fue el detalle al que llegó. Todos los nuevos conceptos e ideas. Esto es absolutamente un plan de guerra. Me recordó a la política naválica antes de la Primera Guerra Mundial, que claramente estaban planeando una guerra contra Alemania. Y esto es exactamente, se veía exactamente así. Hablando de esto de 2027, aparentemente leí en otro lugar que decían que China se está preparando para una guerra en 2027. Pero no puedo encontrar nada en los medios chinos sobre esto. De hecho, hubo un informe de que el propio Xi Jinping escuchó sobre esto, y él incluso comentó diciendo, no he fijado ninguna fecha en 2027, ni he escuchado a nadie decirme nada sobre 2027. Así que claramente es Estados Unidos quien está estableciendo el objetivo, aunque vi algunos otros informes que decían que China se está preparando para recuperar Taiwai One, ya sabes, esto y aquello para 2027, teniendo una guerra con Estados Unidos. Así que ahora, una vez que tienes algo como esto, entonces, por supuesto, China tiene que prepararse, ¿verdad? Prepararse para algo para lo que Estados Unidos se está preparando. Y luego vuelve a decir, ¿ves? China se está preparando para 2027. ¿Ves lo que están haciendo ahora? Tienes todo la razón. Solo pienso que hubiera Estados Unidos si China publicara un documento como este, imagina lo que diría y haría Estados Unidos. Por supuesto, China no tiene otra opción que responder. Y por supuesto, sabemos, como la noche sigue al día, que cada vez que eso sucede, se toma como prueba de la agresividad china. Sí, sí. Entonces, esto es algo que recibió mucha atención. Mientras tanto, hay otro tipo en la Fuerza Aérea, Frank Kendall, el secretario de la Fuerza Aérea. Él también estaba hablando sobre la amenaza de China. Casi se hacen eco el uno del otro. En una de las reuniones dijo, no estoy diciendo que la guerra en el Pacífico sea inminente o inevitable, pero estoy diciendo que la probabilidad está aumentando y seguirá haciéndolo. Así que ves, casi hacen eco el uno del otro. Están tratando de construir un anasivo juntos ahora, ¿no es, eh? Elegísele a uno de ellos. Bueno, si hablas de esto, si hablas de que una guerra es probable y posible, entonces eso hace que sea mucho más probable que ocurra. ¿Por qué China buscaría la guerra con Estados Unidos? Esta es la pregunta que nadie se hace. Nadie en Washington y en Estados Unidos. Bueno, quiero decir, por supuesto, algunas personas sí lo hacen, pero China no tiene interés en la guerra. Es un país que ha prosperado económicamente. Es el principal país comercial del mundo. Necesita realizar comercio para desarrollar su economía. Y si miras las declaraciones que ha hecho el liderazgo chino, son absolutamente claras y reflejan claramente los intereses de la sociedad china, que son la prosperidad y el futuro del pueblo chino. No puedo imaginar que tengan otro objetivo. Porque si alguien sabe cómo ha sido la historia de China en los últimos 200 años, se puede entender completamente por qué. Además del hecho de que China nunca ha sido una sociedad militarista y beligerante, como hemos discutido antes. Después de todo lo que ha sucedido en los últimos dos años, el pueblo chino quiere paz para poder desarrollar su país y lograr mayor prosperidad y progreso económico. Eso es todo lo que China pretende. En mí mismo, él me va a dar cuenta de que todos los chinos tienen un plan de plan para el país. Pero parece que el Ejército de Estados Unidos está definitivamente preparado, con la Marina y la Fuerza Aérea teniendo este tipo de retórica. Y luego la pregunta de seguimiento es que Wang Yi se reunió con Blinken durante esta sesión de la Asamblea de la ONU. Tuvieron una reunión al margen, y el resumen es este. Lo encuentro bastante extraordinario. Esto es lo que dijo Wang Yi, que Estados Unidos no debería siempre acercarse a China con dos caras. Por un lado, rodeando y suprimiendo China y tres meses. Dado que Estados Unidos ha expresado múltiples veces que no tiene intención de tener un conflicto con China, entonces, fundamentalmente, necesita establecer una percepción racional de China y encontrar la manera correcta de llevarse bien con ella. Estados Unidos necesita llevar a cabo un diálogo con respeto, avanzar en la cooperación con espíritu de reciprocidad y abordar las diferencias con gran prudencia. En lugar de actuar caprichosamente como le parezca desde una posición de fuerza o usar errores previos como excusas para cometer más errores. Me parece que esa declaración es bastante fuerte, ya sabes, bastante directa. Me parece que China ya se cansó. Sí, lo es. Quiero decir, en realidad no había leído ese comunicado. Y gracias por informarme, porque obviamente hay tantas otras cosas que seguir. Creo que es el comunicado más fuerte de cualquier funcionario chino a un funcionario estadounidense que he visto. Quiero decir, los comunicados chinos han sido cada vez más fuertes durante los últimos cuatro años, pero este es el más fuerte hasta ahora. Y la expresión, doble cara, lo lleva más lejos que cualquier otra que hayamos visto. Porque claramente, los chinos han tenido suficiente. Quiero decir, este concepto que siempre tienen los estadounidenses de que China debe ayudarnos cuando estamos en problemas. Pero al mismo tiempo, podemos hacer lo que queramos para ponerlos en una posición cada vez peor. Quiero decir, no se pueden llevar a cabo negociaciones o discusiones de esa manera. Y creo que eventualmente llegaremos al punto en que los chinos dirán, no solo basta, sino basta. Comenzarán a decidir directamente que Estados Unidos es una potencia hostil. No creo que quieran eso. Pero cuando leen documentos como el que acabas de mostrarme sobre la política naval, de la cual, por supuesto, deben estar completamente familiarizados. Bueno, ese debe ser el punto en el que se dicen a sí mismos, bueno, estas personas simplemente nos están mintiendo. Y también sabes, ayer fue el Día Nacional de China, marcando 75 años desde el establecimiento de China. Para ser honesto, es un logro bastante notable. Seamos realistas, ¿verdad? Leí bastantes cosas sobre cuando el Partido Comunista tomó el control de China por primera vez. Todo el país tenía 50 mil dólares estadounidenses. Era dinero de diferentes tipos, ya sabes. Algunos estaban sucios, otros estaban envueltos juntos. Era de todo tipo de lugares donde la gente ponía el dinero. 50 mil, eso es todo lo que tenían. Y durante 75 años, lograr lo que tienen hoy me parece extraordinario. Eso es bastante notable. Absolutamente. Sí, pero de todos modos, una cosa que hicieron es que ya no solo hablan. Entonces, la otra gran cosa es que unos días días antes del Día Nacional, el 1 de octubre, China probó un misil balístico intercontinental. Hay especulaciones de que Rusia también probó uno, pero falló. No creo que Rusia haya confirmado eso. Así que hay especulación diciendo, ok, China tiene que probar uno solo para que Occidente lo sepa, aunque Rusia pueda fallar. Pero China dijo que en realidad han estado preparándose para esto durante algún tiempo. Así que no creo que esté directamente relacionado. Pero lo interesante es la respuesta del Pentágono a eso. Entonces, esto es lo que dijo la portavoz del Pentágono cuando se le preguntó al respecto. Ella dijo, oh, creemos que es algo bueno, un paso en la dirección correcta para prevenir cualquier percepción errónea, error de cálculo. Así que eso, creo, llamó mucho la atención en los medios chinos, porque la gente está diciendo, están diciendo que Huawei es una amenaza para la seguridad nacional y TikTok es una amenaza para la seguridad nacional. Pero cuando tienes un misil balístico intercontinental, parecen estar diciendo que eso es una buena noticia. Ahora, ¿cuál es tu interpretación de eso? Puedo decir que tienes toda la razón, en primer lugar, antes de continuar, sobre los tremendos logros que China ha tenido en los últimos 75 años. Y por supuesto, el pueblo chino tiene todas las razones para celebrar su día nacional. Esos 75 años no siempre han sido fáciles y fluidos, pero han llegado a donde están. Y eso ha sido el resultado de un trabajo muy muy duro. Por cierto, Putin felicitó a Xi Jinping. Creo que hablaron entre ellos con motivo del día. Pero de todos modos, para continuar, los estadounidenses quieren militarizar la relación con China. Quiero decir, eso es lo que es. Lo que quieren es alejarse de una situación en la que China es un socio económico, a una situación en la que China es claramente un adversario militar, porque entienden muy bien que no pueden competir con China en términos de vender los productos que la gente quiere al mundo. Bueno, en realidad, quizás podrían. Quizás si se enfocaran en hacer eso, podrían. Pero no quieren competir con China de esa manera. Quieren competir con China en términos militares. Y todavía piensan que tienen una ventaja militar. Y dicen cosas ridículas, como la mía hace de que mucha más experiencia en guerra que los chinos. Eso nos da la ventaja y todas esas cosas absurdas que a menudo dicen. Y así, absolutamente correcto. No quieren competir al nivel de los smartphones. No quieren competir al nivel de las laptops. No quieren competir en la producción de chips o vehículos eléctricos o cualquiera de estas cosas. No quieren participar en el comercio mutuo. No quieren tener inversión china en los Estados Unidos. No quieren que su propia inversión esté en China. Lo que quieren es, en cambio, competir en, ya sabes, quién tiene los misiles más poderosos, donde creen erróneamente, por cierto, porque lo hacen. Quiero decir, creen erróneamente que todavía tienen una ventaja. Sí. Y Estados Unidos probó uno no hace mucho el misil balístico intercontinental. Fallaron. Sí, fallaron. Y los rusos también, ya sabes, fallaron. Y Gran Bretaña, creo, probó uno no hace mucho. También falló. Así que me parece que China, ya sabes, sigue intentando, pero también es casi como un callejón sin salida ahora con la diplomacia razonando con Estados Unidos. Así que China se está preparando de ambas maneras. Correcto. Ok, si quieres hablar y eres sincero, siempre damos la bienvenida a discusiones y diálogos. Al mismo tiempo, tenemos que prepararnos para lo peor, ya sabes, porque ustedes realmente quieren pelear con China, ¿verdad? Así que eso parece ser donde está China ahora. ¿No es así? Absolutamente. Voy a hacer un comentario sobre las diversas pruebas de misiles. Hay una diferencia fundamental entre las pruebas estadounidenses y británicas y las chinas y rusas, porque las chinas y rusas son misiles nuevos. Quiero decir, el ruso, que es el misil Zarmat, es un misil completamente nuevo. Así que uno esperaría que las cosas salgan mal. El misil chino es un misil nuevo y salió bien. Los misiles británicos y estadounidenses son misiles antiguos. Son los mismos misiles que han estado operando desde los años 60 y 70. Así que de vez en cuando los prueban. Así que el hecho de que sus pruebas de misiles salgan mal es una indicación de que no todo está bien con estos misiles bien establecidos. Pero tienes toda la razón. Quieren continuar de esta manera con el equipo militar y la carrera armamentista. Los estadounidenses creen que ganan sus carreras armamentistas. Están bastante equivocados sobre esto. En Guilherme, si les dicen, esto es un problema que no es un hecho. Pero voy a que prefieren. Creo que eso es con lo que están familiarizados. Creo que la diplomacia requiere mucha sutileza, mucha sabiduría y habilidad. Sabes, me parece que son más, tal vez, no sé, son personas muy simples de alguna manera, pero son muy directas, creyendo en la fuerza y creyendo en el poder militar para dominarte. Eso es algo con lo que están familiarizados. ¿Crees que hay algún elemento de eso también? Bueno, por supuesto, no siempre fue así. Quiero decir, hubo un tiempo en que Estados Unidos tenía unas fuerzas armadas relativamente pequeñas, tenía una economía enorme y participaba en el comercio. De hecho, si retrocedes al período anterior a las guerras mundiales, especialmente al período de entreguerras, cuando las potencias occidentales, las potencias europeas, habían tallado concesiones en China y forzado a China a aceptar tratados desiguales, lo que encuentras en ese momento, si miras la política china, las memorias y los libros y las historias chinas de esa época, es que Estados Unidos, en realidad, tenía una reputación razonablemente buena en China, precisamente porque se enfocaba en el comercio, el comercio y los negocios, y en hacer ese tipo de cosas. Pero, por supuesto, hoy es completamente diferente. Quiero decir, han perdido todas esas habilidades antiguas, al igual que han perdido sus habilidades en diplomacia. No es que esas fueran particularmente buenas. Los niños tienen una verdadera tradición o comprensión de ella, pero han perdido esas habilidades. Y cada vez más, tienes toda la razón. Todo se reduce a una cuestión de fuerza. Es muy trágico, en realidad. Es un enorme desperdicio de recursos. Y, por supuesto, podría llevar a una tragedia aún mayor al final. Sí. Sí, sí. Hay tantos frentes que pueden salir mal. Así que una de las cosas que noté es que Víctor Orbán, también nuevamente, al margen de la sesión de la Asamblea de la ONU, estaba trabajando en las salas y pidiendo a China y Brasil que se unieran a él para organizar una cumbre de paz. Esta cumbre de paz, traería a Moscú y Kiev a ambos a la mesa de negociaciones. Creo que es una buena idea. Pero, ¿qué tan realista crees que es? Porque estoy seguro de que él mismo es sincero, y China y Brasil, estoy seguro, están felices de unirse a él para hacer esto. Pero hay estas fuerzas en los Estados Unidos, de Gran Bretaña y de otros países europeos. Están trabajando activamente en contra de estas cosas. Entonces, ¿qué tan realista crees que puede ser su plan? Correcto. Tengo que hacer un punto real aquí, que es que esta idea de una conferencia internacional de paz para resolver la crisis ucraniana, en la que ambas partes estén representadas de manera justa, y puedan expresar sus puntos de vista, en realidad se remonta a Wang Yi. Que los chinos estaban promoviendo el año pasado. Ahora, los brasileños lo han adoptado con entusiasmo. Hace unas semanas hablaban de un alto el fuego inmediato, negociaciones y una conferencia de paz. Wang Yi les dijo a los brasileños que se calmaran. No podemos tener un alto el fuego todavía. Esta no es exactamente la situación. Pero hagamos que todos hablen y veamos cómo avanzar hacia esta conferencia de paz. Los brasileños se unieron y hubo esta reunión en la Asamblea General, que por cierto presidió Wang Yi, y asistieron 18 países. Hungría absolutamente quiere ser parte. Estaba bajo instrucciones de la Unión Europea y la OTAN de no asistir, pero envió observadores. Entonces, incidentalmente, también lo hizo Francia. Pero de todos modos, Orbán absolutamente quiere ser parte de eso. Lo apoya. Lo apoya completamente. Ha dejado claro que lo apoya completamente. Está pretendiendo que es su idea, pero no se debería hacer demasiado duro con él, porque no quiere que la gente en Europa diga, oh, bueno, mira, has adoptado el plan chino. Así que dice, bueno, en realidad no es el plan chino. Es mi plan. Quiero la conferencia de paz. Pero todos, todos están desajando hacia este objetivo. Los rusos han dicho que si puede ser conveniente y adecuado, sí, por supuesto, iremos. Los ucranianos se niegan a cualquier negociación. Zelensky se presentó hace unos días e hizo una de las declaraciones más asombrosas que he visto, en la que dijo que lo que quiere es una solución diplomática a la guerra, pero una que se logre sin negociaciones. Ahora, cuando leí eso, dije, ¿realmente pudo haber dicho esto? Y lo hizo. Son casi exactamente las palabras que usó Zelensky, que debería haber una resolución diplomática a la guerra, pero que no debería haber negociaciones. Quiero decir, es lo más extraño. Y las burocracias de la OTAN están fuertemente en contra. Mark Root, quien es el secretario general de la OTAN, acaba de dar un discurso en el que dice, guerra hasta la victoria. La victoria siendo la victoria de Ucrania. Ursula von der Leyen, la presidenta de la comisión de la UE Techwear, básicamente quiere lo mismo. Se tiene la sensación de que los alemanes, en particular, sienten que las cosas no van nada bien en la guerra. La guerra se está perdiendo. Están tratando de encontrar una salida. Hay un informe circulando que dice que Schultz quiere hablar con Putin. Creo que le iría mejor hablando con Xi Jinping, sobre todo esto, por cierto. Pero de todos modos, quiere hablar con Putin y está tratando de encontrar una salida. Pero los británicos siguen oponiéndose implacablemente y creo que los estadounidenses tampoco lo quieren. Absolutamente no quieren una conferencia de paz de la cual China sea copatrocinadora. Sabes, siguiendo una propuesta china para traer la paz a Europa, que podría resultar en lo que los rusos quieren. Los chinos dicen que los rusos tienen derecho a una discusión renovada del sistema de seguridad general en Europa. Así que creo que esta idea no va a llegar a ninguna parte. Pero eso no significa que no deba proponerse. Algunas personas en Europa se sienten atraídas por ella, no solo Orbán. Y si la gente no trabaja para lograr la paz, entonces, por definición, la paz no puede suceder. Así que podríamos tener nuestras dudas de que pueda funcionar. Pero creo que, como cualquier ministro de Relaciones Exteriores y diplomático responsable, Wang Yi tiene razón al seguir adelante con ello. Y también Orbán. Y también los brasileños. Entonces, solo tendrían que, quiero decir, las personas que quieren ver que esta guerra termine, quieren la paz. Solo necesitarían seguir intentándolo, ¿verdad? Así que tal vez esta vez no funcione, pero después de algún tiempo, tal vez alguien más vuelva a plantearlo. Seguir intentándolo, ¿verdad? Tienes que seguir intentándolo, pero voy a decir cuál es mi propia opinión. En primer lugar, creo que los ucranianos, en julio de este año, se dieron cuenta de que iban a perder la guerra. Creo que los ucranianos entendieron esto, a menos que pudieran encontrar alguna manera de involucrar a Occidente en la guerra. Creo que en septiembre de este año, el mes pasado, las potencias occidentales se dieron cuenta de que Ucrania iba a perder la guerra, y han tenido discusiones entre ellas. Y creo que han decidido que no quieren intervenir directamente en la guerra. Pero creo que hay fuerzas poderosas, tanto en Ucrania como en Occidente, que preferirían que Ucrania perdiera antes que haya una paz negociada. Ahora, eso es algo terrible de decir, pero creo que esa es la posición. Desde su punto de vista, una derrota militar para Ucrania sería mejor que una negociación en la que podrían sentirse presionados a hacer concesiones sustantivas reales en cosas como la OTAN, los principios de la ampliación de la OTAN y la URWA, y la situación de seguridad en Europa, que no pueden permitirse hacer. Y eso creo, desde su punto de vista, como digo, es una especie de línea roja de negociación. Preferirían una derrota para Ucrania, una situación donde haya una confrontación armada permanente en Europa, que una paz en la que tienen que hacer concesiones. En otras palabras, realmente quieren verlo, luchar hasta el Olden Ucrano. Realmente quieren verlo. Creo que eso es correcto. Creo que hay personas en Ucrania que quieren eso. Creo que el propio Zelensky parece quererlo. Quiero decir, sus propuestas se están volviendo cada vez más delirantes, pero creo que él lo quiere. Creo que hay figuras intransigentes en Ucrania que lo quieren porque, desde su punto de vista, no quieren comprometerse con su propia concepción de la nacionalidad ucraniana. Preferirían preservar el mito romántico de Ucrania. Hay mucho de esto en Ucrania. Aquellos que no leen declaraciones ucranianas y cosas por el estilo, quizás tendrían dificultad para entender cuán irracional es en realidad mucho de ello. Pero creo que preferirían llegar a una derrota completa, como los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, antes que negociar. Y por razones completamente diferentes, creo que los intransigentes en Estados Unidos, en Londres, en Bruselas, preferirían ver que esta guerra continúe hasta el último ucraniano antes que comprometerse en cosas que, desde su punto de vista, son fundamentales para preservar la imagen de Occidente. Bueno, eso hará que la situación sea muy peligrosa, porque si Ucrania ha decidido básicamente que no quieren negociar y seguirán luchando, entonces usarán todos los medios posibles. Eventualmente creo que obtendrán permiso para usar misiles de largo alcance para alcanzar el interior de Rusia, lo cual será la línea roja de Rusia, y luego no sabemos qué sucederá. Para mí eso es muy peligroso, si esa es su mentalidad. Es increíblemente peligroso, pero estas son increíblemente peligrosas. Y he estado diciendo eso durante años, que no tienen marcha atrás. Quiero decir, he hecho ese punto muchas veces, y solo para repetir nuevamente, creo que es una situación increíblemente peligrosa. En términos de ajedrez, estamos en el final del juego. El final del juego es el más difícil. Va a requerir una increíble autodisciplina por parte de los rusos, y esto va a poner a los rusos bajo una tensión extrema para tratar de mantener su disciplina frente a todas las provocaciones que están por venir. Y ya sabes, con suerte tengo razón, y hay alguna posibilidad de que se pueda lograr un resultado negociado. Es aún más importante, dado lo peligrosa que es la situación, que personas como Wang Yi y Orban y los demás mantengan la presión para tratar de encontrar una resolución pacífica a este conflicto. Creo que es muy difícil para la gente en China, pero la mentalidad, la psicología, es completamente diferente. Para entender cómo las actitudes nihilistas en Occidente pueden llegar a ser. Y esto no es nuevo, por cierto. Quiero decir, como dije, los alemanes eran así al final de la Segunda Guerra Mundial. Y hay otros ejemplos de esto en la historia occidental. Desafortunadamente, estamos pasando por un período de eso ahora. Sí, es muy difícil para China entender. Por supuesto, nunca dejaría que sucediera en primer lugar, ¿verdad? Hay acuerdos negociados que me parecen un acuerdo bastante justo para ambas partes, pero ellos ignoran eso por completo y se meten en esto. Y hay múltiples oportunidades para que lo detengan, pero aún así siguen adelante. Es muy difícil para mí entender. Muchos chinos se encuentran difícil entender por qué. Absolutamente. Hay muchos chinos para entender por qué. Absolutamente. Absolutamente. Es un punto que han señalado muchas personas, incluyendo, por cierto, a personas como el profesor Mersheimer, de quien hablamos la última vez que conversamos, y también Alistair Kruk, que tratar de explicar a personas que no forman parte de este sistema occidental cuán profundamente irracionales son estas personas y lo peligrosas que las hace. Eso es muy, muy difícil de entender. Pero tenemos esta costumbre, y esto no es único en términos de cultura y pensamiento occidental, de que simplemente sigues adelante. Incluso cuando sabes que vas a perder, simplemente sigues adelante hasta que pierdes. Existe este concepto en Occidente, el llamado funeral vikingo. Los vikingos eran una nación guerrera en el norte, donde al final, para tener un funeral completo, quemabas todo a tu alrededor. Y hay un dicho chino, hay personas que no lloran hasta que ven el ataúd, lo que significa que no creerán ya esta persona, tu ser querido, ya está muerto. Ya sabes, hasta que vean el ataúd, hasta que vean el cuerpo. Así que hay una idea similar de no llorarán. La idea es que no van a dejarlo hasta que intenten todo hasta el final. Sí, bueno, eso es cierto. Pero no creo que sea exactamente lo mismo, porque de lo que estás hablando aquí es de la negación. La gente niega lo que está a punto de suceder. Lo que puedes encontrar en Occidente, y creo que estamos en ese tipo de situación ahora, es que la gente sabe que va a perder, pero preferiría perder heroicamente que comprometerse. Y esa es una mentalidad muy, muy peligrosa. Recuerda, el heroísmo es una palabra griega. No es en absoluto la forma en que piensan los griegos. Los griegos no son así en absoluto. Considerarían eso como profundamente estúpido e incluso loco, de hecho. Pero ya sabes, existe esta perspectiva en Occidente, y uno tiene que reconocerlo. Yo diría que no es nada heroico. Creo que es muy egoísta, porque están involucrando las vidas de personas inocentes, ¿verdad? Destruyen su propio país. ¿Para qué? Porque no pueden permitirse perder prestigio. Quiero decir, creo que eso no es nada heroico. Es muy egoísta. No es. Lo ves. La palabra de heroico no es el modo nexo. Egoísta es extimulante. Es excéntrico. Egotístico. Creo que es cobardo. Narcístico. Sí, narcisista. Bueno, de alguna manera lo es. Sí. Sí. Y hablando de eso, ¿qué va a pasar ahora en el Medio Oriente? Parece que Irán está tomando represalias oficialmente, enviando diferentes misiles y bombas. Pero esto es lo que Netanyahu quiere, ¿no? Netanyahu es otra figura que lucha hasta el final o algo así. Va a luchar hasta el final. Es exactamente la misma mentalidad. Solo quiero decir que hice mi propio programa más temprano hoy e hice un punto, que es que todo esto me recuerda terriblemente a la guerra en Ucrania. En esa situación hubo todo un patrón de acciones que se remonta a la decisión original de invitar a Ucrania a unirse a la OTAN en 2008, donde Occidente parecía querer provocar a Rusia en una guerra que no quería. Y eventualmente, tuvieron éxito. Simplemente siguieron acumulando una provocación tras otra, hasta que, por supuesto, obtuvieron la guerra que querían. Y me parece que esto es exactamente lo que está sucediendo ahora en el Medio Oriente. En lugar de Rusia, es Irán. Irán claramente no quería una guerra. Aceptaron, asumieron, ya sabes, absorbieron el hecho de que Haniyeh fue asesinado en Teherán. Evitaron actuar después de que Israel comenzara a bombardear y atacar a Hezbollah. Finalmente, llegamos al punto en que no solo Hassan Nasrallah, el secretario general de Hezbollah, quien es amigo de muchos miembros del liderazgo iraní, fue asesinado, sino que aparentemente un alto general iraní también fue asesinado. Y llegó el momento en que los iraníes tuvieron que decirse a sí mismos, miren, si simplemente seguimos sentados y haciendo esto, nos pondremos en una posición increíblemente débil. Nadie nos tomará en serio. Y lejos de evitar una guerra, terminaremos en una guerra porque estas personas claramente quieren una guerra con nosotros, pero una en la que no tengamos aliados. Así que tuvieron que tomar esta acción. Creo que se vieron obligados a hacerlo. No querían hacerlo. Pero aquí estamos. Y por cierto, volviendo a nuestra discusión anterior, ves el mismo patrón con China también. Constantes provocaciones una tras otra, incitando a China a hacer algo que China absolutamente no quiere hacer, como ha demostrado repetidamente. Y ya sabes, de todos modos, vemos que China aún está por venir. Ahora en el Medio Oriente, estamos en esta situación donde hemos forzado a Irán a este tipo de ataque con misiles que no quería. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, estamos absolutamente eufóricos al respecto. Lees los medios aquí. Están en absoluta alegría porque ahora pueden lanzar su nuevo ataque contra Irán. Ya están eligiendo objetivos. Están diciendo, vamos tras las instalaciones petroleras y nucleares de Irán. Intentemos asesinar a sus líderes. Y bueno, este es el camino directo al desastre. De eso estoy seguro. Sí, y pensé que era Netanyahu quien realmente quería involucrar a Estados Unidos, así que está haciendo todas estas cosas por su cuenta. Y puede que a Estados Unidos le guste o no mucho eso. Hasta que leí este artículo político que dice que funcionarios estadounidenses respaldaron discretamente el impulso militar de Israel contra Hezbollah. Dice que altos funcionarios de la Casa Blanca dijeron en privado a Israel que Estados Unidos apoyaría su decisión de aumentar la presión militar contra Hezbollah, incluso cuando la administración Biden instó públicamente al gobierno israelí en las últimas semanas a reducir sus ataques. Y aparentemente, según ese artículo, incluso personas en el Departamento de Estado, el Pentágono y la CIA, son escépticas sobre todo esto. Pero la administración simplemente sigue adelante con ello. Básicamente diciéndole a Israel que continúe, aunque estén diciendo todo esto de desescalada. Esto es indignante. Cuando estaba leyendo este artículo, quiero decir, no es solo Israel. Aparentemente, la administración también quiere esto. Sí. Bueno, ¿qué es? ¿No te recuerda a lo que Wang Yi le dijo a Blinken? ¿Doble cara? ¿No es esto absolutamente de doble cara? Y por supuesto, es de doble cara querer una guerra en el Medio Oriente, cuando tu propia gente, la gente en el ejército, la gente de inteligencia, te está diciendo que vas a perder. Pero ya sabes, sigues adelante. Ignoras a los expertos. Sigues adelante. Y como dije, si lees los medios aquí, no todos los medios, quiero decir, The Guardian es mucho más escéptico sobre esto. The Financial Times está un poco nervioso, pero si vas a lugares como The Telegraph o The Times, esos lugares están en un estado exaltado porque están a punto de conseguir esa guerra con Irán que anhelaban. Están convencidos de que va a ser una victoria fácil, tal como estaban convencidos de que las sanciones iban a destruir la economía rusa, tal como estaban convencidos antes de que, ya sabes, una vez que ocuparan Irak. Dijeron lo mismo sobre Libia. Siempre asumieron que sería fácil, que la resistencia colapsaría, que no habría problemas. Nunca, nunca planean o piensan bien las cosas o se preparan para la posibilidad de que al final realmente se vuelva en su contra. Pero ahí estamos. Ahí es donde estamos. Es decir, volviendo a tu punto sobre el hecho de que las personas que manejan las cosas en Occidente son increíblemente peligrosas. Esto te muestra lo peligrosos que son. Hipócritas. Mienten. Mienten. Mienten todo el tiempo, buscando cada oportunidad para comenzar otra guerra. Sí, Pompeo dijo eso. Cuando era cadete, ¿cuál es el lema de los cadetes en West Point? No mentirás, engañarás ni robarás a quienes lo hagan. Fui el director de la CIA. Mentimos, engañamos, robamos. Era como si tuviéramos cursos de entrenamiento Camille. Te recuerda la gloria del experimento estadounidense. Y luego, mientras tanto, justo la semana pasada, creo que Estados Unidos también envió más tropas y armas al Medio Oriente. Así que me parece que a Biden ya no le importa la elección. Quiero decir, supongo que ya no es su elección. Así que, pase lo que pase, si todo el Medio Oriente explota, él estará bien con eso. No le importan las elecciones. ¿Es esa su mentalidad ahora, en este momento? Bueno, creo que también hay, nuevamente, un deseo en Washington, específicamente en la Casa Blanca, de iniciar todas estas guerras antes de que llegue el nuevo presidente, para que el nuevo presidente se quede atrapado con las guerras. Creo que esto es en parte de lo que se trata todo esto. Ven a Donald Trump, quien es, por supuesto, muy, muy pro-Israel, y no amigo de China, si puedo decirlo así. Pero, no obstante, siempre ha hablado del hecho de que no quiere guerras. Así que miran a Donald Trump, y quieren iniciar todas las guerras antes de que él llegue. Y miran a Kamala Harris, y uno siente que ella, a pesar de que está muy cerca de Biden, parte de la administración, no está realmente tan comprometida con todo esto como algunas de las personas allí. Así que también quieren encerrarla de alguna manera. Y creo que eso es en parte de lo que se trata ahora. Quiero decir, tienen una ventana hasta finales de enero, así que van a usarla para promover la guerra tanto como puedan. Bueno, pero esta guerra, creo, quiero decir, tienen que prestarle atención. Quiero decir, siempre prestan atención a sus aliados, ¿verdad? Siempre les gusta decir, coalición, ya sabes, bla, bla, ya sabes, nuestros aliados, bla, bla. Ahora, en este caso, Macron, incluso en Francia, ya dice que Francia apoya a Líbano y pide desescalada. Y Italia también dice que están listos para enviar tropas a la ONU para un estado palestino, ¿verdad? Me parece que en este caso, no estoy seguro de cuántos de sus aliados estarán detrás de esto. Sería más o menos Estados Unidos solo entonces, ¿no dirías? Será solo Estados Unidos. Quiero decir, la opinión europea, y no me refiero solo a los gobiernos, de hecho los gobiernos son lo menos importante. La opinión pública europea absolutamente no querrá que soldados europeos se involucren en una guerra larga en el Medio Oriente. Cualquiera que piense eso, nuevamente, está siendo ilusorio, al igual que no quieren una guerra con Rusia tampoco. Así que tienes toda la razón. Será una coalición de uno, los Estados Unidos. No habrá muchos. Quiero decir, encontrarán países pequeños. Ya sabes, Armenia, o algún lugar así, o uno de estos estados de Micronesia, probablemente se unirán. Pero quiero decir, fundamentalmente, Argentina, y el presidente Milley, o algo por el estilo. Pero en general, cada una de estas coaliciones de los dispuestos se vuelve más pequeña con cada iteración. Está bien. Además, los BRICS tuvieron una reunión paralela, una reunión de ministros de exteriores. Pero no lograron emitir una declaración conjunta. Lo que parece indicar que el problema es que algunos países no quieren comprometerse a apoyar a India, Brasil y Sudáfrica para que se conviertan en miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Sí. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Personalmente, creo que, incluso si los países hacen esas promesas, con la forma en que la ONU está organizada ahora mismo, no creo que nadie pueda unirse al Consejo Permanente. Pero parece que, en particular, India está realmente presionando por esto. Entonces, ¿qué está pasando allí? Bueno, tienes toda la razón. India siente que es la tercera economía más grande del mundo. En términos de población, es el país más grande del mundo. Tiene un ejército muy poderoso. Tiene armas nucleares. Tiene una gran influencia en los asuntos mundiales. Dicen, ya sabes, ¿por qué deberían ser miembros del Consejo de Seguridad Gran Bretaña y Francia y no India? Y ya sabes, uno puede entender completamente su lógica. Al mismo tiempo, hay problemas. Específicamente, en este caso, entiendo que el principal problema era la membresía de Sudáfrica en el Consejo de Seguridad. Algunos de los nuevos miembros africanos de los BRICS, Etiopía en particular, no sentían que Sudáfrica debería ser el país que representara a toda África en el Consejo de Seguridad. Así que este es el principal problema allí. Pero tienes toda la razón. La reforma del Consejo de Seguridad es efectivamente imposible. Y la razón por la que es imposible es porque las potencias occidentales no la quieren. No la quieren porque, si ocurre, diluirá su mayoría institucional. En el Consejo de Seguridad tenemos tres potencias occidentales. Estados occidentales seguros que son miembros permanentes. Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. La forma en que se pondera la votación en las elecciones al Consejo de Seguridad significa que Estados Unidos y Occidente pueden contar con una mayoría de entre 9 y 10. Así que no quieren que eso cambie. Quieren que permanezca como está, porque desde su punto de vista significa que en la mayoría de los temas y en la mayoría de los días tienen una ventaja incorporada en el Consejo de Seguridad. Y sin el acuerdo de todos los miembros del Consejo de Seguridad, es imposible ver cómo puede ocurrir un cambio. Es imposible ver cómo cambios pueden suceder. Bueno, no lo sé. Creo que incluso China y Rusia no están tan entusiasmados con tener cambios dramáticos. Aquí está el asunto. Entonces, sí, podemos decir ahora mismo que los cinco miembros permanentes sobre los cuales la mayoría de la gente está discutiendo dicen que es injusto. ¿Sabes? Tienen el poder de veto, etc. Pero aquí está el asunto. Es cierto, hay dos países europeos y no hay representantes africanos. Pero digamos que podemos tener uno, pero como dijiste, ¿quién debería ser el que representa a los países africanos? ¿Qué pasa con Sudamérica? Ellos, ¿sabes? Brasil. Pero también, no estoy seguro de que todos los países importantes de América del Sur estén de acuerdo con que Brasil los represente, porque aunque Brasil es grande, es el único país que habla portugués. Todos los demás países de América del Sur hablan español. Entonces, ¿quién debería ser el que represente América del Sur? ¿Quién debería ser el que represente África? Y por supuesto, Francia y Gran Bretaña, ninguno de ellos se irá fácilmente. Por supuesto, lucharán hasta el final para quedarse allí. Y en ese caso, tal vez la forma más qusta para mí es mantenerlo como Starwater. Creo que el problema es no cambiarlo en absoluto. Bueno, creo que tienes toda la razón. Creo que eso es lo que va a pasar también. No creo que vaya a cambiar. Quiero decir, habrá muchas quejas. Mucha gente estará enojada. Los indios en particular se sentirán muy, muy agraviados. Pero realísticamente, dado que no se puede cambiar, uno puede entender por qué los chinos y los rusos dicen, bueno, tenemos este obstáculo masivo. Intentar empujar esto va a crear más problemas. Hemos visto que Sudáfrica no obtuvo el apoyo total de todos los estados africanos. Tienes toda la razón sobre Brasil, por cierto. Quiero decir, Argentina no estaría feliz si Brasil se uniera al Consejo de Seguridad. Solo para darte un ejemplo. México diría, bueno, ya sabes, ¿por qué no tenemos un país de habla hispana en el Consejo de Seguridad? No tenemos mucho en común con Brasil en absoluto. Son completamente diferentes de nosotros. Así que podrías ver que los estados árabes dirían, ¿por qué no estamos nosotros también allí? Quiero decir, ¿cuál entonces? ¿Arabia Saudita? ¿Egipto? ¿Cuál de los estados árabes estaría en el Consejo de Seguridad? Así que quiero decir, tenemos esta expresión en Inglaterra, abrir una caja de Pandora. Uno siente que en este momento hay cosas más importantes y urgentes en el sistema internacional que cambiar la situación en el Consejo de Seguridad. ¿Podrías argumentar, si ignoras la anomalía de que Gran Bretaña y Francia todavía están allí, que los tres países que en última instancia importan, Estados Unidos, China y Rusia, están todos en el Consejo de Seguridad? Sí, creo que la mejor manera es simplemente porque, quiero decir, en los Estados Unidos, incluso hay personas como Japón y Alemania, que incluso están hablando de ello. Quiero decir, para mí asombro. ¿Cómo pueden siquiera mencionar esto considerando lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial? Y Japón ya admitió ni se disculpó por lo que hicieron. Y sin embargo, están hablando de cómo deberían ser ellos quienes se conviertan en miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Quiero decir, todos parecen querer entrar. Entonces, en ese caso, lo mejor es que nadie entre. Absolutamente. Déjalo como está. Quiero decir, Japón es una idea absurda, pero Alemania es aún más absurda, en realidad. No tanto por la historia, sino porque Alemania es solo un tercer país de Europa Occidental en el Consejo de Seguridad. Quiero decir, no tendría absolutamente ningún sentido. Así que no. Como dije, déjalo como está. Los países que, por el momento, son los tres más importantes. Estados Unidos, una superpotencia. China, indiscutiblemente una superpotencia. Rusia, no tan poderosa, por supuesto, como los otros dos. Pero aún una fuerza a tener en cuenta. Todos están allí. Y es entre estos tres países donde tienen lugar las discusiones reales. Así que simplemente déjalo en paz. Pero seguirán adelante. Quiero decir, siempre hay países que continúan haciendo esto. Y Japón, tratando de comprar algunos votos, ya sabes, de algunos países pobres y dándoles ayuda a cambio de que apoyen esto y aquello. Nunca se detendrán. ¿Sabes? India continuará. Sí. Continuará. Pero las cosas más importantes que están sucediendo con los BRICS, hay problemas con los BRICS. Quiero decir, pero esta es, por supuesto, la ventaja de los BRICS. No es algo a lo que todos tengan que suscribirse en cada cosa que hacen los BRICS, porque es un grupo bastante suelto. Así que están las cuestiones de comercio financiero global que los BRICS están tratando de establecer. Y creo que harán uso de eso. Y la otra cosa, Remas ha abierto unos comentarios muy positivos sobre ellos provenientes del lado indio. Es que las negociaciones sobre los conflictos fronterizos entre China e Indio y Inthrupam Sibilent es Prost-Spring. Y hay informes de que creo que fue Haishankar, el ministro de Asuntos Exteriores de India, quien dijo que hay un 75% de acuerdo y todavía hay cuestiones sin resolver, pero están avanzando. Y para mí, ese es el problema más importante de todos. Porque si China e India, que fueron tan buenos amigos en los años 50, por cierto, recuerdo a la gente hablando de Zhou Enlai y Nehru, cómo solían trabajar juntos, si eso se puede resolver, entonces, como dije, eso supondría un cambio masivo en las acciones internacionales. Espero que sí. La otra cosa, no sé si prestaste atención, hay otra reunión llamada el G-77. Ellos también, al margen, tuvieron su reunión, así que hay muchas reuniones paralelas durante esta Asamblea de la ONU. Acabo de enterarme de esto. No sabía sobre esto, pero aparentemente se estableció en 1964. Ahora, la idea, según su sitio web, es articular y promover los intereses económicos colectivos y mejorar su capacidad de negociación conjunta. Así que me parece que cuando lo establecieron se trataba más de la economía y de tener algún poder de negociación conjunto o algo así. Ha aumentado a 134 miembros ahora. Pero China no está allí. Esto no es una asamblea de la ONU. Lo siento, quiero decir, esto fue en Cuba. Tuvieron esta reunión en Cuba por lo que se llama el G-77 más China. Incluso Antonio Guterres estuvo allí. Así que es una organización interesante teniendo su reunión. Y luego hay una declaración conjunta. La frase más importante que veo en su declaración de cierre es un llamado para el establecimiento de un nuevo orden económico mundial. Así que como ves, China está ocupada con los BRICS, con países como el G-77, este tipo de grupos. Esa es la estrategia de China. Mientras se centra en el Quad, AUKUS, ya sabes, grupos muy pequeños. Sí. Y con un objetivo, que es China. Mientras que el enfoque de China es trabajar con la mayor cantidad de personas posible, haciendo comercio y resolviendo problemas económicos. Correcto. Esos son dos enfoques muy diferentes. Y eso me parece donde debería estar un verdadero líder. ¿Cuál es tu opinión? Tienes toda la razón. Quiero decir, no sé sobre el Grupo de los 77, pero esta charla sobre establecer un nuevo orden económico mundial se discutió mucho en los años 70 y 60. Así que esto no es nuevo. Era algo de lo que los países hablaban entonces, después del colapso de los imperios coloniales europeos, cuando muchos países se volvieron libres. Dijeron, ya sabes, no queremos ser más productores de materias primas para los ricos estados occidentales. Queremos desarrollar nuestras economías, industrializarnos y convertirnos en países modernos. Y por supuesto, Occidente siempre solía fingir que estaba de acuerdo, pero nunca lo estuvo. Los soviéticos siempre decían que estaban de acuerdo, pero realmente no podían ayudar. De todos modos, no creo que estuvieran realmente interesados en ayudar. Así que lo que creo que está sucediendo ahora, y es extremadamente interesante, es que los países que en los años 60 estaban formando estos grupos, y es interesante que Cuba sea donde todo esto está sucediendo. Los países que formaron estos grupos entonces, y tenían esas ideas, y probablemente todavía tienen esas ideas, hasta el día de hoy, ahora se están uniendo con China, y probablemente otros estados BRIC. De repente, esas ideas de los años 60, que entonces parecían muy utópicas e idealistas, se están volviendo prácticas y posibles. Y absolutamente tienes toda la razón. Y absolutamente, estás completamente correcta. China está muy involucrada en todo esto, en la medida en que podría estarlo. También lo estuvo en los años 60, por cierto. Quiero decir, solo para decir, esto es algo que la gente pasa por alto. Pero los chinos ya están ocupados construyendo ferrocarriles en África, y haciendo ese tipo de cosas. Los chinos obviamente nunca han olvidado esto. Están muy activos, y completamente comprometidos con ello. Y tienes toda la razón. Este es el camino positivo a seguir. No este intento constante de dividir a todos en bloques, y buscar la confrontación de bloques, y tratar de hablar sobre prolongar la hegemonía. Sabes, Boris Johnson realmente dijo que necesitamos ganar la guerra en Ucrania para mantener la hegemonía occidental. Estoy asombrado de que estuviera dispuesto a usar esa palabra. Sí, ser una hegemonía es diferente de ser un líder, ¿verdad? Encuentro que son dos conceptos diferentes. Una hegemonía es más, no sé, algo dominante y aterrador de alguna manera. Bueno, recuerda, estas son palabras griegas. Hegemonía es una palabra griega. Y líder, tenemos una palabra diferente para líder. Un líder es la persona que es primero. En griego, archigos, es la persona que está al frente, que guía y lidera a los demás. Un hegemón en griego, especialmente en el griego antiguo, está muy, muy cerca de un tirano. Solo lo digo porque, ya sabes, este es mi idioma, así que sé lo que significa. Son conceptos profundamente diferentes. Pero creo que Occidente o los Estados Unidos no parecen conocer la diferencia. Creo que sienten que son ellos quienes toman todas las decisiones. Somos nosotros quienes necesitamos controlar todo. Y para ellos eso parece colocarlos en una posición de liderazgo. Pero eso no es lo que es. Eso no es lo que es el liderazgo. Son como un líder de la mafia de alguna manera. Asustan a todos, ¿verdad? Tienes toda la razón. Así es exactamente como realmente es. Por supuesto, hasta cierto punto, tal vez realmente crean todas las tonterías que nos dicen sobre cómo tienen derecho a liderar, porque son la gran democracia y defienden la libertad y los derechos humanos y todo eso, y que de alguna manera eso les da el derecho a liderar. Pero, por supuesto, no quieren decir liderar realmente, exactamente como dijiste. Quieren decir dictar. Sí, amenazantes. Muchas veces son muy amenazantes. Oh, absolutamente. Muy amenazante. Sí. ¿Qué opinas del nuevo primer ministro de Japón, Ishiba? ¿Cuál es tu opinión sobre él? Creo que es uno de los candidatos que nadie esperaba que fuera elegido, pero lo fue. ¿Es un poco más moderado, no tan de extrema derecha como los otros candidatos? ¿Qué opinas de eso? No tan de extrema derecha como los otros candidatos. ¿Qué opinas de eso? Bueno, espero que lo que significa es que la gente en Japón, porque, por supuesto, la política japonesa es muy difícil de entender completamente, porque, ya sabes, hay todas estas diferentes facciones y es el producto de facciones, agrupaciones y lo que sea. Pero espero que quien haya tomado la decisión de elegirlo, entienda que Japón está siendo llevado a un callejón sin salida, que está atrapado en una confrontación con China, que hoy es un país mucho más poderoso, y con el cual Japón, en un momento de los últimos años, estaba desarrollando relaciones bastante buenas, relaciones económicas bastante buenas. Quiero decir, mi arrocera arriba, por ejemplo, está hecha por una empresa japonesa en una fábrica en China. Así que, quiero decir ese tipo de cosas. Japón tenía esa buena relación comercial con China. Estaba avanzando hacia el desarrollo de una buena relación energética, ya sabes, combustibles con Rusia. Lo que ahora se encuentra es siendo arrastrado por los estadounidenses a una confrontación con China y Rusia, especialmente China, lo cual no está en sus intereses. Los mejores intereses de Japón son la paz. También es una nación comercial. Carece de materias primas, como todos sabemos. Tiene industrias fuertes. Tiene todas las razones para beneficiarse de la paz, la paz en su región y buenas relaciones con China. Sí, eso es lo que quiero decir. Queda por ver. Pero la mayoría de la gente en los medios chinos considera su elección como una señal positiva, aunque también hay mucho escepticismo. Así que incluso, si, digamos, él personalmente tiene un tono más suave, eso no significa necesariamente que pueda realmente proponer políticas que sean favorables a China. Porque, como dijiste, Japón está muy influenciado por los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen una influencia profunda allí. Así que veremos. Pero hasta ahora, al menos, a todos nos parece que es el candidato menos extremo. Parece que él es el candidato menos extremo. Sí. Sí. Así que, diría, diría esto como, digamos, mildly hopeful. Sí. Consideraría esto como una señal ligeramente esperanzadora. Pero mi opinión personal, por cierto, como dije, conocí a bastantes japoneses hace tiempo. Creo que Japón, si se le dejara a su suerte, habría seguido una política de buenas relaciones con China. Realmente lo creo. Quiero decir, dejando de lado la monstruosa inmoralidad y crueldad de la política de Japón hacia China, que, como dije, sé que las personas que conocía eran muy conscientes de ello y se sentían profundamente avergonzadas. Dejando todo eso de lado, esa confrontación con China fue un desastre para Japón. Quiero decir, condujo directamente a la Segunda Guerra Mundial, a la derrota de Japón, a todo eso. No necesitas otra confrontación. No necesitas volver a pasar por eso, especialmente con China, que hoy es mucho más poderosa. Entonces, lo lógico, y creo que si Japón estuviera por su cuenta, lo verían, es avanzar, construir su relación y comerciar con China. Después de todo, si vas a Japón, lo cual nunca he hecho, pero me han dicho, puedes ver lo importante que siempre ha sido la relación con China cultural e históricamente. Sabes, las ciudades de Nara y Kioto aparentemente están basadas en modelos chinos. Lo están. Quiero decir, esto no es algo de lo que los japoneses se hayan avergonzado antes. Han evolucionado. Así que construyan, forjen esa relación. No la desechen. No la desechen. Pero por supuesto, tienes al hegemón, para llamarlos por su nombre, que está allí, que tiene a todos sus amigos en altos cargos, en varios establecimientos políticos, militares e institucionales. Y está arrastrando a Japón a una confrontación que no necesita, pero que sirve a los intereses de cierta facción en los Estados Unidos. Y eso no está en el interés de Japón. Sí, y también Japón tiene algunas facciones dentro de su gobierno y el ejército, la extrema derecha. Al igual que en Ucrania, ¿verdad? Ellos también tienen esa facción que nunca desapareció después de la Segunda Guerra Mundial. Realmente deberían ser eliminados del gobierno, pero no lo hacen. Así que ese es otro problema. Nunca pueden aceptar el ascenso de China, al igual que la extrema derecha en Ucrania. Tienen esta profunda ira y odio hacia Rusia. Y es personas de la extrema derecha que también tienen esta profunda ira y odio hacia China. Tienes toda la razón. Y los estadounidenses los protegieron. Sí. Eso es lo clave para entender. Eso es lo clave para entender. Quiero decir, de nuevo, baso esto en lo que los propios japoneses me han dicho. En los años 40 y 50, deberían haber sido completamente eliminados. Todo eso fue desacreditado. La gente estaba profundamente avergonzada por lo que había sucedido. Pero los estadounidenses se aseguraron de que fueran preservados y protegidos precisamente por la razón que acabas de mencionar. Porque estas personas odian a China. Y mientras Stan C y, por matter poderosos, Japón, es un nuevo canon que usan. poderosos, Japón y China nunca pueden ser amigos. Sí. Ellos creen en el gran Japón. Ya sabes, la hegemonía de Japón, al menos el Asia dominante. Eso es lo que creen. Sí. Así que, eso es... Ok. Gran Bretaña me parece interesante. Hablamos mucho sobre China, ¿verdad? Entonces, está este asesor más cercano de Keir Starmer, Peter Mandelson, quien recientemente tuvo una entrevista con el South China Morning Post. Y está diciendo que el mayor error de Gran Bretaña con China en la última década fue su cambio brusco de cortejo a aversión. Y dijo que Gran Bretaña no podía permitirse boicotear a Pekín. Entonces, ¿ves que podría haber un cambio en la relación entre China y Gran Bretaña? Me gustaría pensar que sí. Ahora, Peter Mandelson es una persona interesante. Quiero decir, tiene una reputación compleja aquí. Muchas personas lo consideran un hombre de inmensa habilidad política y alguien que tiene un gran don para la intriga. Fue un aliado cercano del ex primer ministro británico Tony Blair y fue comisario de comercio en la Comisión Europea y fue ministro de industria en Gran Bretaña. Así que tiene una historia. Es una figura poderosa dentro del Partido Laborista. Ha sido un gran partidario de Starmer, pero todos dicen de él que es un hombre extremadamente inteligente y podría decirlo. Así que es interesante que esté diciendo esto y haciendo este argumento. Mi propia sensación es que el gobierno de Starmer está tan enfocado en los Estados Unidos en este momento que va a ser muy difícil lograr que cambien que cambien de posición. Pero si alguien puede persuadirlos de hacerlo, podría ser Mandelson. Solo un segundo. Entonces tendremos que ver. Sí, al menos hasta ahora, parece. Ahora no está sugiriendo volver a la era dorada de David Cameron. No está hablando de eso. Y continúa diciendo, ok, hay problemas de derechos humanos, bla, bla. Quiero decir, cada vez que Occidente habla de derechos humanos, realmente me desanima. Lo siento. Bueno, especialmente cuando se trata de Peter Mandelson. Por cierto, quiero decir, no quiero hablar demasiado sobre él aquí, porque solo tenemos tiempo limitado, pero podríamos decir mucho sobre Peter Mandelson. La idea de que Peter Mandelson, dado su historial político en Gran Bretaña como un gran defensor de los derechos humanos, haría que muchas personas en Gran Bretaña se atragantaran con sus cereales por la mañana. Esto no es algo que le haya interesado nunca. Quiero decir, ¿te gustaría eso? ¿Qué tan simple es esto? Así que creo que esto es lo que se llama cosas de rutina. Tiene que decir eso porque sabe que la gente en Londres de lo contrario lo criticaría si no lo hiciera. Es un operador político muy hábil, pero el hecho de que quiera algún tipo de acercamiento con China es muy, muy interesante. No se le ha dado mucha, si es que alguna, cobertura que yo sepa aquí, por cierto, aunque es un hombre importante e influyente. Es alguien a quien tomar muy en serio. Así que el hecho de que no se le haya prestado mucha atención, ninguna atención mediática, me sugiere que hay algún tipo de instrucción para no hacerlo, porque generalmente los medios siguen muy de cerca lo que dice Mandelson. Lo consideraría como una señal de que hay una parte del establecimiento británico que se está diciendo a sí misma que esta política muy fuerte anti-China que hemos estado siguiendo, básicamente desde Boris Johnson, bueno, Theresa May la comenzó, pero Boris Johnson la llevó aún más lejos, ha sido un terrible error y necesitamos encontrar alguna manera de retroceder. Así que no lo sabía. Me dijiste algo sobre mi propio país que desconocía. Y esto es una buena señal. Sí, su entrevista es con el South China Morning Post que tiene su sede en Hong Kong. Por supuesto que lo es. Claro. 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 Pero verás, algunas personas en Gran Bretaña, aquellas que son muy anti-Chinas, estarán aún más enojadas con Mandelson por haber concedido una entrevista al South China Morning Post porque están muy, muy enojadas por el hecho de que Hong Kong se está escapando del control británico y todo eso. Y él es lo suficientemente sobre el control británico sofisticado políticamente como para saberlo. Así que el hecho de que haya elegido el South China Morning Post que esté dispuesto a dar una entrevista a un periódico basado allí, nuevamente es un tema interesante. Siento que tanto Gran Bretaña como Japón, ya sabes, son países insulares. Creo que ¿qué opción tienes en esa parte de comenzar a comerciar, verdad? Comerciar con otros países. Y China es la mayor potencia económica allí, un país industrial. ¿Cómo puedes permitirte mantenerte alejado del mercado chino, sabes, de hacer comercio con China? Es absolutamente absurdo desde, ya sabes, el sentido común. Pero lo que dices sobre que Gran Bretaña y Japón son ambos países insulares, países comerciales y países que se industrializaron temprano, por cierto, es absolutamente cierto. Y ambos son muy conscientes de eso. Quiero decir, los líderes de cada uno de estos países tienden a llevarse bastante bien. Históricamente se han llevado bastante bien. Quiero decir, hubo la Segunda Guerra Mundial, pero antes de eso en su mayoría Gran Bretaña y Japón eran bastante amistosos. y había una especie de afinidad. Ambos son monarquías, ¿recuerdas? Ambos son monarquías, ¿recuerdas? Sí. Ambos están muy, muy involucrados en ceremonias y rituales y todo eso y todo ese tipo de estilo performativo de política, si se quiere. Así que ya sabes, está eso. Y es interesante que ambos países, estaba pensando en eso mientras él hablaba, tanto en Japón como en Gran Bretaña, la gente ahora está saliendo y diciendo, bueno, ya sabes, tal vez, dado que somos naciones insulares que tienen que comerciar, entrar en una disputa con la economía comercial más importante del mundo no sea tan buena idea. Así que tal vez sea una buena señal. Tal vez sea una buena señal en ambos casos. Entonces hablemos de algo ligero, ¿de acuerdo? Encuentro el escándalo de Keir Starmer bastante interesante porque se trata de su ropa, ¿verdad? Y cuando lo leí, primero pensé, bueno, ¿qué usó la última vez? Ni siquiera puedo recordar qué está usando. Así que, sea cual sea la cantidad de dinero que gastaron en él, ni siquiera deja mucha impresión, ¿sabes? Sí. Entonces, en el esquema general de las cosas, quiero decir, son alrededor de 100,000, tal vez más que eso, libras, ¿verdad? Así que ese escándalo trata de eso. Quiero decir, es mucho dinero, pero en el esquema general de las cosas, pensaría que podría tener mejor juicio que solo estar interesado en eso. Ya sabes, 100,000 libras. Simplemente me parece fascinante que tenga ese tipo de escándalo. ¿cuál es tu opinión? Bueno, creo que tienes toda la razón. muestra una falta extraordinaria de comprensión y sentido sobre la percepción entre el pueblo británico de este tipo de cosas. Quiero decir, Keir Starmer entra, dice que todo va a empeorar, la economía está tan mal, todo va a empeorar, porque sí, eso es lo que ha estado diciendo. De hecho, hubo un discurso que hizo en el que dijo que todo va a empeorar. Vamos a pasar por un terrible período de austeridad. Tenemos que aumentar los impuestos. Tenemos que reducir el gasto. Es bastante posible que tengamos una recesión el próximo año. Tenemos que vivir dentro de nuestras posibilidades. Tenemos que ser increíblemente cuidadosos. Él está diciendo todo eso y acaba de recortar los pagos de combustible de invierno a los pensionistas, a las personas mayores, por lo que no van a recibir ayuda con sus facturas de calefacción durante el invierno. Hace todo esto y al mismo tiempo está aceptando entradas para conciertos de Taylor Swift, entradas para partidos de fútbol, regalos de dinero para comprar ropa y relojes caros. Quiero decir, la apariencia es terrible. Y lo que fue aún más increíble fue que cuando se supo, dijo, oh, ya sabes, no me importa, voy a seguir haciéndolo, porque ya sabes, está bien, no estoy rompiendo ninguna regla ni ninguna ley, voy a seguir aceptando estos regalos. Y luego, cuando finalmente quedó claro que incluso sus propios diputados en el partido parlamentario no estaban contentos, dijo que iba a detenerse, pero aún no pensaba que hubiera hecho algo malo. Muestra un grado de ceguera política, lo cual es notable. Y por supuesto, para los británicos, cien mil, ciento cuarenta mil o algo así en ropa, parece una cantidad increíble de dinero para gastar en ropa. Y por cierto, es una cantidad increíble de dinero para gastar en ropa. Quiero decir, sabes, puedes ir a Hong Kong y conseguirte un traje hermoso, un traje realmente hermoso, por menos de mil pounds, considerablemente menos de mil pounds. Puedes encontrar trajes muy, muy buenos en Londres. que quizás no sean tan hermosos como los que podrías conseguir en Hong Kong por ese precio, pero podrías conseguir trajes muy buenos en Londres por menos de mil libras. ¿Cuántos trajes necesitas? ¿Cuántos pares de gafas? ¿Cuántas camisas y corbatas? Puedes lucir perfectamente respetable y decente. Y él ya es un hombre rico. Fue un abogado exitoso. Le pagan una cantidad significativa de dinero. Como primer ministro, muchos de sus gastos están cubiertos. P. Vagratis en D. Downing Street. No más. Tiene un ingreso en D. Downing Street. en D. Downing Street. En D. Downing Street. Bueno, me recuerda a, ya sabes, vivo en Virginia. Hace unos años, hubo un gobernador, Bob McDonnell. No sé si has oído hablar de él. Tuvo un escándalo similar. Ahora, Bob McDonnell, en ese momento, era considerado una estrella en ascenso dentro del Partido Republicano. Verás, Virginia es considerada un estado púrpura. Así que, cada vez que tienes un gobernador de un estado púrpura, el partido prestará atención. Siempre lo hacen. Virginia en particular, ya sabes, estando muy cerca de D. C., etc. Así que, todos, quiero decir, yo mismo, ya sabes, soy de tendencia izquierdista. Pero en realidad, me gustaban sus políticas. No parecía tan extremo. Pero luego, de la nada, vino este escándalo. Y también es muy similar. No es mucho dinero. Recibió relojes y viajes pagados. Y también algunos préstamos cuestionables de un empresario adinerado de suplementos. Sí. Incluso permitió que este tipo organizara una especie de feria comercial usando la mansión del gobierno para vender sus productos. Lo cual, nuevamente ya sabes, este tipo es una estrella en ascenso. La gente hablaba de él como candidato a la presidencia en algún momento. ¿Por qué cometería estos tipos de errores? Así que, en ese momento, mi esposo y yo estábamos discutiendo esto, porque en realidad lo conocimos. Ya sabes, a través del trabajo de mi esposo. En realidad, lo conocimos unas cuantas veces y hablamos con él. Me pareció un buen tipo. Así que, nuestra interpretación, ya sabes, es que, tal vez, porque está rodeado de gente rica, envidiaba ese estilo de vida hasta el punto de que ya no podía esperar. ¿Es algo así con Keir Starmer? ¿Tiene que vestirse de cierta manera o algo así? No podía esperar. ¿Lo que pasa? Eso es exactamente lo que es. Y creo que, por cierto, eso es también lo que piensa la mayoría de la gente en Gran Bretaña. Y, por supuesto, no los hace felices porque él llegó como líder laborista, enfatizó sus raíces de clase trabajadora, habló sobre cómo iba a ser el primer ministro para la gente y preocuparse por ellos. Ya sabes, la gente y todo eso. Pero parece que está muy, muy ansioso por entrar en el mundo de los ricos y poderosos y vivir ese tipo de estilo de vida y vestirse de esa manera. Y, por supuesto, esto no cae bien con la gente en Gran Bretaña en absoluto, especialmente en este tipo de momento. Creo que hay una percepción en Gran Bretaña que en realidad es cierta en gran medida de que, para muchos líderes políticos, los políticos en Gran Bretaña ven la política como un negocio, no sólo como un servicio donde ingresan al gobierno, sirven al pueblo, ganan honor y reputación y todo eso. Ven la política como una forma de volverse ricos e importantes y importantes y de entrar en otro tipo de carrera empresarial. Hemos tenido toda una sucesión de primeros ministros que se volvieron increíblemente ricos. Margaret Thatcher, por cierto, fue la primera. De hecho, la gente no lo sabe, pero se volvió extremadamente rica después de ser primera ministra. Vivía en una casa increíble en Londres, valorada en unos 20 millones de dólares. Nunca hubo claridad sobre quién exactamente la poseía, pero la mayoría de la gente asumía que era ella. Tony Blair es millonario a gran escala, incluso a escala internacional. Boris Johnson es igual. También se ha comprado una casa opulenta y enorme en Oxfordshire con un foso alrededor. Ya sabes, es uno de esos tipos de casas antiguas. Y Keir Starmer parece que quiere seguir el mismo camino. Así que existe esta percepción de que los políticos no están realmente interesados en el bienestar del pueblo británico o en el estado de Gran Bretaña. Solo ven la política como otra vía profesional hacia el enriquecimiento personal. Si, miras a Obama, miras a Bill Clinton, les fue muy, muy bien después de dejar el cargo. Lo cual, ya sabes, fue interesante porque Bob McDonnell podría haber esperado. Si lo hubiera hecho, podría haber llegado a estar en la boleta en algún momento. Pero no pudo. En su caso, fue declarado culpable en el Tribunal Inferior a nivel estatal. Pero luego la Corte Suprema lo dejó ir, básicamente anulándolo. Así que realmente fue un problema legal para él. Pero me resulta fascinante. No nos dice eso que nuestro sistema político es muy corrupto porque los propios políticos están rodeados de personas ricas y adineradas que tienen una mala influencia sobre ellos. Eso en sí mismo es muy corrupto. Es profundamente corruptor y es un problema importante. Requiere un enorme grado de autodisciplina y respeto propio para rechazar eso. En otro tiempo, si hablamos del partido laborista en Gran Bretaña, ellos sí tenían eso. Quiero decir, otros primeros ministros laboristas como Harold Wilson murieron siendo relativamente pobres, por ejemplo. así que sí tenían ese nivel de autodisciplina, pero ya no lo tienen. Y el punto es, y esto es algo que la gente ha notado, que no parecen entender que esto no se ve bien, que mezclarse con los súper ricos es corruptor. Ven, como dije, convertirse en ministro como una forma de unirse a los súper ricos y no se sienten avergonzados por ello, como en otro tiempo lo habrían estado. Sí, el otro caso de corrupción es el del alcalde de Nueva York, ¿verdad? Eric Adams, sí. También fue acusado, fue procesado por primera vez en la historia de Nueva York por soborno, aparentemente desde Turquía, lo cual estoy seguro de que probablemente sea cierto. Pero la única pregunta es por qué le sucedió a él, porque todos están haciendo lo que él está haciendo, lo que todos están haciendo. Quiero decir, ciertamente no es el único. Así que, así que hay mucha especulación sobre el partido demócrata va tras él. Podría haber muchas explicaciones. Una cosa es que él estaba trabajando, estaba demasiado cerca de Turquía, lo cual a mucha gente no le gusta. y luego, la otra cosa es que también en un momento aparentemente dijo que no le gusta la política fronteriza, que todos estos inmigrantes ilegales están llegando a Nueva York. No le gusta eso y eso molestó a Biden. Así que, son reacios a hablar de eso. En cualquier caso, creo que él también es corrupto. Así que, sí. Pero también, una cosa más, es este escándalo de Peh, Diddy. No sé si has oído hablar de ello. Absolutamente. Es un escándalo. No sé si has oído hablar de ello. Absolutamente. relacionados y la operación, etc. Ahora se parece cada vez más a un caso de Epstein. ¿No es así? Creo que tienes toda la razón. Creo que eso es exactamente lo que es. Es un caso asombroso, por cierto. Y lo que hay que decir es que al igual que Epstein, operaba a la vista de todos. Nunca hubo ningún intento de su parte de fingir o de ocultar lo que estaba haciendo. Obviamente, tenía completa impunidad o sentía que la tenía y durante mucho, mucho tiempo la tuvo. Y no se obtiene ese tipo de impunidad, por muy exitoso que seas como artista o lo que sea que seas, hermanas Harting es que tengas y te tuviese una protección mínima. Y eso hay que decirte una protección muy poderosa. Esa es una ruta. Bueno, ¿no dice eso algo sobre nuestro sistema de justicia penal? Mientras los fiscales no lleven este caso a los tribunales, mientras no haya una investigación policial, estas personas pueden hacer lo que quieran, como Epstein, como Pei Didi, quienes ambos, creo, están involucrados en algún asesinato y violación, ya sabes, crímenes muy graves, pero nadie investiga y ningún fiscal parece interesado en asumir el caso. ¿No es eso un eslabón perdido ahí? ¿Qué pasa si el fiscal no hace su trabajo en nuestro sistema de justicia penal? No tenemos una solución para eso. Tienes toda la razón. Quiero decir, ten en cuenta, como dije, que trabajé, no en el sistema de justicia penal, sino en el sistema de justicia civil. Un sistema de justicia penal que, bueno, déjame ponerlo así. Si vas al Tribunal Penal Central en Londres, que es uno de los edificios de tribunales más antiguos y magníficos del mundo, verás que hay una cúpula de cobre y encima de ella hay una estatua. La estatua es de la justicia y lleva una venda en los ojos. está ciega, está suor a quien que apresenta a su primical monasticidad imparcial. Podrías ser un emperador o podrías ser un campesino. Pero en lo que respecta a la justicia, se te trata de la misma manera. Si no es así, entonces no es justicia. Pero cada vez me queda más claro, ciertamente en los Estados Unidos, que se ha convertido en una ficción. La realidad es que el sistema legal no funciona así. Siempre que estés bien conectado, seas poderoso, muy rico y tengas muchos amigos en altos cargos, puedes hacer prácticamente lo que quieras y salirte con la tuya. Nadie irá atrás de ti, a menos que por alguna razón te enemistes con la persona equivocada o se vuelva conveniente para los poderes tratar contigo. Y entonces, por supuesto, tienen toda esta información que pueden sacar a la luz. Bueno, un amigo abogado mío señaló que en ambos casos en realidad fueron las demandas civiles las que iniciaron todo el proceso. Porque cuando tienes una demanda civil, las cosas se presentan en el tribunal, ¿verdad? Y eso se vuelve demasiado obvio y público para que los investigadores, ya sabes, la policía y el fiscal, lo ignoren y digan que no están interesados en investigar. Así que en ambos casos necesitas que las víctimas sean muy valientes para presentarse. Creo que eso es absolutamente correcto. Y sospecho también, no solo muy valiente, sino también muy decidido, porque estoy seguro de que reciben ofertas de dinero con la condición de que abandonen sus casos, lo cual la mayoría aceptará. y mucho de eso sucede. En cuanto a los casos civiles, he estado en salas de audiencias donde los casos civiles expusieron actividad criminal por parte de una de las partes. Y el juez, al final del caso, dice, voy a tomar todos los documentos y asegurarme de que se pasen a las autoridades fiscales porque este caso necesita ser seguido con un cargo criminal. Y lo he visto suceder. Así que estoy seguro de que eso también ocurre en los Estados Unidos. Así que estoy seguro de que eso también ocurre en los Estados Unidos. Sí, Epstein y Doe. En el caso de EGD, todos empezaron allí. Sí, absolutamente. Lo cual es muy interesante para mí que nuestro sistema de justicia penal dependa de ciudadanos alertas, ¿verdad? Ciudadanos valientes. Antes de dejarte ir, solo algo interesante que quiero compartir contigo, que vi en un informe sobre CNN, el medio principal, ya sabes, su audiencia. Es asombroso lo mal que está. Como los números de CNN decían que en horario estelar durante una semana, su audiencia promedio en horario estelar es ligeramente superior a 100,000. Estoy pensando, ya sabes, algunos de los programas de Durian serían mejores que eso, ¿verdad? Es simplemente asombroso. Y dijeron que cayó como cerca del 50% o algo así. Y Fox está mejor, pero no mucho. Solo quería compartir eso contigo. Encuentro que los medios principales, los medios heredados, están realmente muriendo. ¿No crees? Bueno, obviamente, no tenía idea de que fuera tan malo. 100,000 vistas. Cualquiera de mis videos, lo siento, no quiero sonar como si estuviera presumiendo ahora, pero cualquiera de mis videos rutinariamente obtiene ese número. Eso me asombra. ¿Por qué les prestamos atención, entonces? Sí. Exactamente. Y creo que esa es parte de la razón por la que la administración, ya sabes, como el gobierno, está un poco en modo de pánico, porque pueden controlar los medios convencionales, pueden controlar las narrativas de los medios tradicionales. Pero, lo que no pueden controlar es que la gente no vea los medios tradicionales. Así que, ahí es donde está su problema. Exactamente. Sí. Por eso, ya sabes, están arrestando a Matt Hurst e intimidando a Scott Ritter. Ya sabes, hacen todo tipo de cosas. Sí, eso lo explica. Sí, porque si no vieran a los medios alternativos como una amenaza real, no necesitarían hacerlo. El hecho de que estén haciendo esto es porque, en mi opinión, los medios tradicionales están muriendo. Sí, estoy completamente de acuerdo con eso. Sí, de acuerdo con Grace. Siempre disfruto de hablar contigo. Absolutamente. Y estaré aquí la próxima semana, así que espero con ansias nuestro próximo programa. Suena bien. Adiós, que tengas un buen día. Si valoras nuestras traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.